Jóvenes, buenos días. Hoy vamos a hacer razones trigonométricas de ángulos agudos, bien. He graficado un triángulo rectángulo, voy a colocar un ángulo agudo tetita. Como sabes, este sería su cateto opuesto, este sería su cateto adyacente y acá sería la hipotenusa. Recuerda que el cateto opuesto está frente al ángulo en mención. El adyacente es el lado contigo y la hipotenusa será frente al ángulo recto. ¿Cómo se define seno? Como cateto opuesto entre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Y estos tres que vienen luego son sus recíprocos. ¿Por qué son recíprocos? Porque justamente sus componentes, sus elementos son inversos. Mira acá, este es coca, acá será caco. Quiere decir que cotangente de teta será cateto adyacente entre cateto opuesto. Secante, ¿cómo será? H, H, K, ¿no? Hipotenusa entre cateto adyacente y cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. Recuerda que cada razón trigonométrica, sus elementos siempre van a ser proporcionales. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo considero una razón como secante de alfa, por ejemplo, que sea cinco tercios, ¿bien? Si yo multiplico este elemento, por ejemplo, por dos, sería diez. Tres por dos sería seis. Y esto también seguiría siendo la misma razón trigonométrica. Si yo lo multiplico, por ejemplo, por cuatro, sería veinte. Por cuatro sería doce. Seguiría siendo la misma razón trigonométrica. ¿Eso qué significa entonces? Que en general, si yo digo que esto es cinco tercios, yo puedo considerar cinco K y tres K. ¿Para qué usamos la constante K? Cuando en un problema a ti te van a pedir una medida, una distancia, el área, ¿correcto? El perímetro. Quiere decir entonces, jóvenes, que la hipotenusa, el cateto opuesto, el cateto adyacente de cualquier ángulo, siempre son proporcionales. Bien. Continuamos. Además de saber las razones trigonométricas, debemos recordar nuestros ángulos notables, ¿no? O sea, quiere decir que triangulitos rectángulos de ángulos notables. ¿Bien? Y después de los triángulos rectángulos notables, por ejemplo, el primero, que es el de 45-45, como verás, si es 45-45, quiere decir que estos laditos serán iguales. Por ejemplo, si este es A, este también será A. Y si yo uso pitágoras, este va a ser A raíz de 2. ¿Bien? Eso sería nuestro primer triangulito de 45-45. El otro triangulito de 30 y 60. Eso quiere decir que si el de opuesto a 30 es como K, el que está opuesto a 60 será K raíz de 3 y la hipotenusa será como 2K. ¿Bien? Y por último, este que no viene a ser un notable, pero sí es aproximado, hay que colocarlo para no confundir. ¿Está bien? No es notable, pero se considera en ese grupo, ¿correcto? Esto es de 37 grados y esto es 53. Quiere decir que esto será como 5, esto será como 4 y esto será como 3. Quiere decir que yo puedo considerar 5M, 4M y 3M. ¿Está bien? Eso sería nuestro triángulo notables, lo que se trabaja más. Puede existir de repente 45 medios, 15 grados, 16 grados, ¿no? De repente 37 medios, qué sé yo. Propiedades. ¿Está bien? Ya habíamos visto acá uno, ¿no? Que habíamos dicho que estos de acá eran subrecíprocos. Es un tipo de propiedad. Entonces acá sería 0 con cosecante, mira acá, 0 y cosecante, coche a chico. Si yo multiplico con coche a chico, se va y me queda 1, ¿no? O sea, quiere decir que el producto de 0 con cosecante es 1. Aquí está. Por lo tanto, si yo multiplico coseno por secante, ¿cuánto será? Coseno por secante también debe ser 1. Y tangente por cotangente también será 1. Son las propiedades recíprocas, ¿sí? Razones trigonométricas recíprocas, en este caso los ángulos como son, iguales. Este sería su característica. característica. La otra propiedad, seno de teta igual a coseno alfa, tangente, mira acá un ratito, seno de teta igual a coseno de alfa. Si este teta, para que sea, existe esa propiedad, este tendría que ser alfa. ¿Por qué? Porque teta y alfa suman 90. Serían complementarios. Por eso el seno es igual a coseno de alfa. Tangente de teta igual a cotangente de alfa. Secante de teta igual a cosecante de alfa. Y ahí tendríamos nuestras tres identidades, o en todo caso, perdón, razones trigonométricas de ángulos complementarios. También conocido como corrazones. La característica es que sus ángulos son complementarios. Quiere decir que los ángulos suman 90. Jóvenes, ahora continuamos con nuestros problemas, ¿correcto? Problema número uno. Como ven ustedes, el problema dice así, ¿no? En un triángulo rectángulo ABC, recto en C, se cumple que la tangente de teta es igual a dos veces secante de B. Calcule cosecante cuadrado menos dos secante de A. O sea, me piden calcular cosecante cuadrado de B menos dos secante de B. Me dan de dato, tangente de A es igual a dos secante de B, ¿correcto? Eso es. Ya. Como me dicen, en un triángulo rectángulo ABC, recto en C, aquí está el ángulo recto, recto en C, por acá le pongo A y acá le pongo B. Ya. Con eso debo resolver el ejercicio. Entonces acá, mirá. Como me dan de dato, tangente de A igual a dos secante de B, quiere decir que va a intervenir el ángulo B y el ángulo A. Para eso le voy a poner la letrita respectiva, ladito A, ladito B y ladito C. Ahora bien, con esos datos debo usar, ¿correcto? Para la condición, tangente de A. Aquí está tangente de A. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Será entonces A entre B. Dos veces secante de B. Secante de B. Hipotenusa, cateto adyacente. Quiere decir que será C sobre A. De aquí, jovencito, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar en aspa, ¿no? Quiere decir que entonces A al cuadrado será igual a dos veces B, C. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se vieron? ¿Se dieron cuenta, jóvenes? Multiplina en aspa. A por A, A al cuadrado. Dos C por B, dos veces B, C. Y aquí tengo una condición, ¿correcto? A nosotros nos piden cosecante cuadrado de B menos dos secante de A. Pero cosecante cuadrado de B, ¿quién es? Hipotenusa, cateto opuesto. Será C sobre B. C sobre B. Pero como está elevado al cuadrado, C cuadrado, B cuadrado. Menos dos veces secante de A. Secante de A. Hipotenusa, cateto opuesto. C sobre B. ¿Bien? Ya. Como ya tenemos que hacer la pregunta, jovencito, y observas que no se pueden operar porque no son fracciones homogéneas, yo le voy a multiplicar acá B. Profe, ¿por qué le multiplica B? Para que sea B cuadrado y sean fracciones homogéneas, ¿correcto? Si lo multiplico abajo, arriba también lo multiplico por B. De esa manera, jovencito, abajo tendría como B al cuadrado. Acá tendría C cuadrado menos dos veces B, C. Pero ese dos veces B, C, ¿quién es, joven? Este dos veces B, C, ¿quién es? Este, ¿quién es? Aquí está, jovencito. A cuadrado. Quiere decir, como es A cuadrado, reemplazo simplemente al cuadrado. Y pregunto, joven, C cuadrado menos A cuadrado, C cuadrado menos A cuadrado, ¿quién es? D cuadrado. Arriba sería entonces D cuadrado, abajo tenemos B cuadrado. Quiere decir que nuestra respuesta sería uno. problema número 2. En el problema número 2, dice del gráfico AM es igual a MB. AM es igual a MB. Aquí pongo el dato. Estos son iguales, ¿correcto? Ahí está. Lo vamos a poner de esta manera. Mira, estos son iguales. Ya está. Luego de ver que esos laditos son iguales, como dato, me piden calcule seno de alfa menos beta por coseno de alfa entre seno de beta. ¿Cómo vemos? Mira, solamente esto es la solución. Quiere decir que es pequeña la solución, pero hay que darnos cuenta de alguna cosa. Mira, acá me da el angulito, es alfa menos beta. O sea, entonces, ¿qué vamos a hacer? Observa, si este es beta joven, y yo acá, por ejemplo, imagínate que fuera X. O sea, quiere decir que X más beta, ¿cuánto es? Es alfa. Si yo sumo este con este, me va a dar este, ¿correcto? Quiere decir, para que me dé alfa, aquí jovencito, ¿qué debe ser? Este tendría que ser alfa menos beta. ¿Por qué, profe? Porque si alfa menos beta, yo le sumo beta, me va a dar alfa, ¿correcto? Alfa menos beta más beta, me da alfa. Y ya tendría este angulito, bueno, este angulito que está acá, ¿está bien? Ya tengo el alfa y también tengo beta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Observa. Como me piden seno de alfa menos beta, y también me piden seno de beta, y beta está acá, yo necesito el opuesto de beta. Para obtener el opuesto de beta, joven, ¿qué debemos hacer? Voy a agarrar mi reglita, ¿sí? Y voy a hacer este trazo, mira, voy a hacer este trazo. Ya está, mira, ¿está bien? Y como el seno de beta sería, entonces, el cateto opuesto en este triángulo, te lo voy a sombrear, mira. Sería este ladito que le voy a poner, por ejemplo, vamos a ponerle un ladito A, ¿está bien? Y acá le voy a poner B, ¿está bien? Quiere decir que el seno de beta sería A entre B, ¿correcto? ¿Y cómo sería el seno de alfa? El seno de alfa sería A entre quién? A entre este ladito que todavía no lo tengo, ¿correcto? También falta coseno de alfa, y coseno de alfa sería este ladito entre B. Quiere decir que ya intervienen todos. Bueno, como ya voy a usar A, voy a usar B, le falta usar esta bolita, y como son iguales, yo le voy a poner, pues, M. M, M, ya. Mira acá entonces, ¿eh? Vamos a poner nuestros datos, ¿está bien? Bien, seno de alfa menos beta, seno de alfa menos beta, lo voy a trabajar acá, joven. Ya está. Ya, mira, seno de alfa menos beta, opuesto, hipotenusa, A entre M. Acá está, A entre M, ¿bien? Bien, coseno de alfa, coseno de alfa, en este triangulito, lo voy a sombrear a este de verde, ¿sí? Así. ¿Está bien? Ahí. A ver, dime, ¿cómo sería el coseno de alfa, joven? Adyacente, hipotenusa, M entre B. M entre B. Bien. Bien, y ahora seno de beta, seno de beta, en este triangulito rojo, ¿sí? Opuesto, hipotenusa, A entre B. Ya, jovencito. Ahí tendríamos todo, ¿no? Como ves, le sacamos la M, y me queda AB entre AB, ¿cuánto es? Uno. Y esa sería nuestra respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!